Estamos en la escuela número 2, bueno, ustedes seguramente, las autoridades me van a explicar el porqué de que estamos aquí, vemos que la escuela está detonada, pero seguramente debe tener un buen fin, así que bueno, Camilo, seguramente me vas a explicar de qué se trata. Bueno, Eli, ¿cómo estás? Ya gracias por recibirnos, a la directora Claudia por recibirnos, Fabián me acompaña, consejero escolar y también de la casa, ¿no? Bueno, así que felicidad por dos, Dana, presidenta del consejo escolar y Cristina Patriarca, directora de educación. Y bueno, estamos contentos, la verdad que en un marco tan difícil y con todo lo que está costando todo, seguimos haciendo pequeñas obras educativas, pequeñas obras en las escuelas, con tanta incertidumbre, y se pone tan difícil pensar a futuro un montón de cosas a todos, al municipio, a las escuelas, con todo el gran trabajo que están haciendo y con lo que está costando dar clases de manera virtual y todo el trabajo que están haciendo los directivos y los docentes, es lo menos que puede hacer el municipio con pequeñas obras para cuando vuelva a las clases. Que no sabemos cuándo vuelven las clases, es algo que se está planificando, es un gran trabajo que está haciendo toda la provincia de Buenos Aires, la dirección de educación, todo el consejo escolar, pero bueno, en el mientras tanto, ¿qué se hace? Y en el mientras tanto, estamos haciendo pequeñas obras, medianas obras y grandes obras como esta, que eran tan esperadas, y nos sentimos contentos de poder sumar el granito de arena al gran trabajo que están haciendo docentes y directores, y el lugar que nos toca es de acompañar. Así que agradecerles nuevamente recibirnos por acá, y me gustaría que Cristina y los demás cuenten un poco de qué se trata, cómo están y cómo está la obra. Bueno, como siempre Cristina, obviamente me va a dar más detalles, que siempre tiene como exactamente todo lo que se hace en cada institución, así que bueno, Cristina me va a explicar un poco mejor. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que dentro del programa Haciendo Escuelas de la Municipalidad de Salto, de la gestión Alessandro, nosotros en nuestra planificación y proyección de obras en infraestructura escolar y de lo que es la inversión del fondo educativo, esta es una de las obras que diagramamos y que acordamos conjuntamente con la directora en las visitas que realizamos y con los inspectores de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a las necesidades edilicias de este edificio. Se va a realizar una obra con una inversión de 800.000 pesos aproximadamente, va a durar entre 45 y 60 días y consta de lo que es el reacondicionamiento del Zoom, los zócalos, el patio, el ingreso de la salida de emergencia y el piso de una de las aulas que había que repararlo y no estaba en condiciones óptimas. Nosotros tenemos que priorizar y garantizar que cuando los chicos vuelvan a clases, las escuelas estén en condiciones óptimas para garantizar a cada alumno el edificio digno y organizado. Bueno, me imagino la directora la felicidad porque supongo que uno que sigue trabajando a pesar de que las clases hayan dejado de ser presenciales, uno sigue trabajando y espera la vuelta y me imagino como directora sobre todas las cosas, volver a ver los chicos aquí en esta institución. Sí, es realmente gratificante recibir esta obra por la gestión de educación, del consejo escolar y de las autoridades municipales. Hace rato que lo estábamos esperando, no sólo porque son lugares peligrosos para los alumnos, sino también porque para que la enseñanza y el aprendizaje sucedan, necesitamos un ambiente agradable, cálido, de contención y la verdad que nos alegra porque cuando los chicos vuelvan, después de este tiempo tan difícil que hemos vivido, se van a encontrar con la escuela reacondicionada y van a tener más ganas de aprender y todos vamos a estar mejor, porque la verdad que son lugares comunes que usamos todo el tiempo, así que estamos realmente agradecidos y felices. Bueno, Presidenta del Consejo Escolar, obviamente, también, digo, en este poco tiempo que estás en este lugar, esto es una linda noticia, una buena noticia. Es una excelente noticia, por supuesto, el trabajo conjunto con la municipalidad, con la gestión de educación que hace Cristina, nos permitió que esta obra fuera posible, hemos charlado mucho en el inicio de este ciclo lectivo, trabajamos con los riesgos y bueno, en base a esto y con la gente de infraestructura, Fabián, que es un compañero que recorre todo el tiempo las escuelas, bueno, estuvimos trabajando y se hace posible esto que estamos viendo hoy, que a mí me alegra también profundamente por ser parte de la escuela, así que esperemos que muy pronto lo puedan disfrutar los chicos, esperemos que muy pronto podamos estar todos abocados al verdadero trabajo que es que puedan llegar a tener una educación dentro del lugar donde corresponde, estando con sus compañeros, disfrutando de lo que es esta institución maravillosa. Así que un gracias muy grande, por supuesto, a la Provincia de Buenos Aires que lo hace posible y a Ricardo, Camilo, Cristina y bueno, todos nosotros y la gente de infraestructura que hace un trabajo arduo. Bueno, como digo, una persona que sabe de infraestructura o que conoce más o menos cómo están las instituciones, ¿se ha hecho mucho, queda mucho por hacer? Se ha hecho mucho, el municipio ha puesto mucha energía en las escuelas del distrito, queda mucho por hacer, sí, por supuesto. Esta es una escuela centenaria, nuestra escuela, 1878, el edificio final de 1914. Entonces uno dice, la escuela céntrica, sí, pero tiene muchas necesidades de infraestructura. Y una primera cuestión muy importante, evitar, acá en el Zoom se ha cambiado todo el revestimiento de madera, todo lo que son revestimientos de madera, inclusive los pisos flotantes, progresivamente los vamos a ir cambiando porque no son aconsejables desde infraestructura. Así que bueno, una hora muy esperada, yo también soy papá de la escuela 2, así que muy contento de que mis hijos, como los compañeros de mis hijos, van a tener un ambiente más confortable para estar y para aprender. Bueno, muy bien, felicitaciones. Señores, muchísimas gracias. A vos, Gosteiri. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gosteiri. 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 ¡Gosteiri